Ahí estamos, bien, bien, adentro, ahí está Pecheste, bien, Maike, adentro, ahí está Rubén, bien, Rubén. ¿Qué es lo que hace este tío ahora? Ahí viene el piloto, arriba, bien, ahí está Pecheste, que nos paga fuerza, ahí va, mira, mira cómo va, bien, 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 ahí está Pecheste, ahí está Maike, bien Pecheste, bien. Ahí está Rubén Fernández, empateo, bien, 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 ahí Tidora y Reñón, mira, mira cómo va, con el perro, arriba, ahí está Pecheste, 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 arriba, bien, bien, bien. ¡Aplausos!